Música Le quería preguntar a usted como se siente siendo el único jugador en la grande liga de Nicaragua Muy orgulloso y agradecido con Dios por la oportunidad de poder representar a Nicaragua En el mejor rembol del mundo y pues con un poco de responsabilidad esa del primer, el único que está ahora mismo Y aquí estamos haciendo un trabajo, gracias a Dios Últimamente veo que está usando muchísimo más el S5, el S5, el S5 Cuéntame, ¿cuándo descubrió usted que tuvo ese piche? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo lo mejoraste? Bueno, eso fue algo que yo lanzaba antes de mi operación Tomillon que la tuve en el 2016, antes de eso yo lo estaba lanzando Después de la operación como que me dijeron que no lo tirara más y ya lo había apartado Ok Pero si no recuerdo 2018, 2019 en Auckland Me dije yo voy a comenzar a tirar el Tuzin a ver que tal me va Sí Y el pichinco no quería que lo lanzara a Larry Pero un bullpen lo tiré y se movió bien Y me dijo que es eso, ¿no? Una de cuatro posturas porque no quería que me descubriera Sí, sí Mentiroso me dice ese Tuzin Y esa misma noche lo comencé a tirar en juego contra Auckland Y comenzó a trabajar bien y me dijo que Tuzinco está bueno, síguelo trabajando Y desde entonces pues creo que lo he usado mucho, es mi mejor lanzamiento Y veo que lo está tirando con mucho más velocidad últimamente también Está haciendo algo diferente para obtener esa velocidad Creo que vi un video 101 Creo que ha sido el lanzamiento de más velocidad que he alcanzado desde que subía a Grandes Ligas En toda mi carrera Y pues lo único que hago es mi rutina Creé mi rutina, preparamiento del juego Con los trainers también que me ayudan ellos Me dan mi masaje, mi investigamiento Y creo que eso es lo que me ha ayudado a mantener la fuerza y aumentarla Entonces una pregunta más sobre su país a través de Nicaragua ¿Cómo se enamoró usted del juego de béisbol? Porque no hay muchos jugadores nicaragüenses que lo juegan o que lo conocen Eso lo llevamos en la sangre desde pequeño Mi papá jugó para el fútbol organizado Fútbol con los expo, mi papá ¿Con los expo? ¿Cómo se llamaba otra vez? Stanley Weiss, ya Yo iba a jugar con los expo en los menores Y mi abuelo también jugó a béisbol Y él me llevó al campo cuando tenía, si no recuerdo, como 6, 7 años Y desde ese día dije yo, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me gusta Y es lo que yo hago para el béisbol Bueno, gracias Jonathan, y mucho gusto conocerlo Ok, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!